Mientras tanto, ¿qué está pasando en la torre con Alejandro Fantino? Vamos a ver qué pasa y vamos para la ventana. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale! Te cambio una llave para que tengas tu indicio para la palabra clave. Bueno, pero una preguntita fácil, señor. Una de fútbol. Esto no es ninguna preguntita. Aquí te voy a dar tres indicios para tu palabra clave. ¿Tres indicios? Tres indicios. Historia independiente, historia de boca, pues... ¡Nada! ¡Nada de deporte aquí! ¿De qué me estás hablando? Esta dama del fuerte tiene su propia sabiduría. Pero nosotros somos argentinas, Mara. Yo impongo mis saberes hacia usted. Está bien. El primer indicio. Caen gotas. Sí. Techo, periódico, me da. Vender departamento. Caen gotas. Caen gotas. Segundo indicio. Secreción acuosa de una glándula. Sí. Taza de indicio. Es una taza de leche con una gota de café. Mozo, una lágrima, por favor. Lágrima. Está. Muy bien, muy bien. Me la llevo. Au revoir, muchachito. Gracias, señor. Espectacular. Au revoir. Vamos al sofistic. Buen chance al tesoro. ¡Ale, Argentina! ¡Nos vamos todos! Estos chicos argentinos, este ojito azul es fuerte, ingenioso. Lo es todo. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos, vamos, dale. Vamos, vamos, dale. Vamos, dale. Dale, dale. Dale. Dale.